Bien, vamos a determinantes, ¿De acuerdo? Este También el método de determinantes es conocido como Cramer, ¿Ok? Yo lo conozco más como Cramer, pero recuerden que es el mismo que determinantes. ¿Ok? Este método de Cramer se ve un poco más laborioso o raro, pero ojo, para resolver ecuaciones de tres incógnitas es el más rápido. Así que, si no les gusta para dos incógnitas, piénsenlo para tres incógnitas, porque ahí sí los va a salvar. Normalmente sí llega a venir uno de tres incógnitas en el examen exámenes de señal. Uno. Si ven que está muy loco, déjenlo al final, ¿De acuerdo? No vale la pena estar diez minutos con eso, cuando puede estar resolviendo analogías verbales, 20 analogías verbales en el mismo tiempo. Así que, este, pero sí llegan a venir de repente tres incógnitas. Así que, método de terminantes. Se me olvidaron las ecuaciones. Era x más y es igual a 5, 2x más y es igual a 7. Muy bien. Primer paso, vamos a obtener delta. Segundo paso, vamos a obtener delta x. Tercer paso, vamos a obtener... Bueno, ya que tenemos delta x, ya puedo obtener x. Y ya que obtuve x, ya puedo sustituir en la otra para obtener y. Y ya obtengo y. ¿De acuerdo? Así que, este, vamos a ver cómo se hace. Vamos a inventarnos una matriz en la que los números que la conforman van a ser los coeficientes de x y y los números que están aquí al lado. Es decir, quedaría de esta manera. Los coeficientes 1 y 2, 1 y 1. Y luego, que tenemos 5 y 7. Esta es mi matriz, ¿De acuerdo? Y ahora, a partir de esa matriz, donde la primera columna son las x y la segunda columna son las y, y del otro lado tenemos los numeritos, vamos a obtener delta, delta x, delta y, si lo queremos, y x y y. Así que, ¿Cómo tenemos delta? Delta va a ser igual a una operación entre estos números de x y y. Estos, ¿Ok? que están aquí. Así que los copio, 1 y 1, 2 y 1. Y luego, ¿Qué hago con ellos? Los multiplico en diagonales, ¿De acuerdo? Pero recordando un detalle, cuando los multiplica los de arriba, les voy a cambiar el signo. Así que, 1 por 1, 1. 2 por 1, 2. Pero le cambio el signo, menos 2. Luego, 1 menos 2 se vuelve menos 1. Ya tenemos ahí, nuestra primer determinado, ¿De acuerdo? Ahora vamos por delta x. En delta x, en lugar de copiar estos cuatro números, vamos a sustituir los de x por los números de aquí, ¿Sí? Si quiero delta x, en lugar de x, pongo los de aquí. Así que voy a copiar otra vez los numeritos, pero en lugar de 1 y 2, voy a poner 5 y 7. En lugar de 1, bueno, 1 y 1 se van igualitos. Multiplico cruzados, ¿De acuerdo? 7 por 1, ah, bueno, primero cerro. 5 por 1, 5. 7 por 1, le cambio el signo, se vuelve menos 7. 5 menos 7 se vuelve menos 2. ¿De acuerdo? Y ya que tengo delta, el triangulito, y delta x, triangulito con x, voy a obtener x. x es igual a dividir delta x entre delta. Como si me dieran los triangulitos y que te quedara solamente la x. Así que hago esta operación, ¿Sí? Delta x es menos 2. Delta es menos 1. Menos entre menos más, 2 entre 1, 2. x es igual a 2. Ese es el valor de x, ¿Ya lo vieron? Ya obtuvimos el valor de x. Para obtener el valor de y, lo puedo hacer por dos maneras. Una, tomo x y lo sustituyo en la ecuación y ya lo tengo. Segunda, obtengo delta y, haciendo que en lugar de y ponga 5 y 7, obtengo el número y hago delta y entre delta es igual a esto. Voy a hacerlo así para que vean cómo obtengo delta y, pero ya vieron que podía hacerlo más fácil. Para obtener delta y, voy a hacer la misma operación con cuatro números, pero en lugar de y, 1 y 1, voy a poner 5 y 7. Los demás se quedan igual, 1 y 2. 1 y 2, y en lugar de 1 y 1, voy a poner 5 y 7. Multiplico, cruzado, 1 por 7, 7. 2 por 5, 10. Cambio de signo, menos 10. 7 menos 10, menos 3. Para obtener y. Y es igual a delta y sobre delta. Delta y vale menos 3. Delta vale menos 1. Menos entre menos más. 3 entre 1, 3. Y es igual a 3. ¿De acuerdo? Ese es el resultado. ¿Ya lo vimos? Así que, ya tengo ahí, otra vez, mis soluciones, pero ahora con el método de Cranmer o de Terminermes.